Gracias por continuar con nosotros, muy feliz fin de semana, lluvia de alegría y veamos las condiciones del pronóstico del tiempo. Bueno, pues por lo pronto esta noche las condiciones les platico, la temperatura actual está oscilando a los 26, 25 grados centígrados, la posibilidad de lluvia es latente, solamente de un 10 a 20%, de todas maneras hay que tomarlo en cuenta. Vamos a ver, bueno, las condiciones en cuanto a la imagen de satélite, tenemos la presencia de frentes fríos que estarán generando lluvias, tormentas eléctricas, potencial de granizada, sobre todo en la región del norte y noreste del territorio nacional, pero vamos a ver sin más preámbulo, máximas y mínimas temperaturas, iniciamos como ya es costumbre con la región del noroeste, donde estamos esperando cielos totalmente despejados, temperaturas sumamente calurosas, sobre todo en la parte de Culiacán máxima, la sombra estamos esperando que oscile en los 28, 29 grados centígrados, si hablamos, bueno, pues de Mazatlán con 30, 33, La Paz, mucho más agradable en la parte de Tijuana, en los 20, 21 grados centígrados, viajemos a la región del noreste para este fin de semana, si tienen alguna actividad por allá al aire libre, sobre todo en la parte de la Sultana del Norte, Saltillo, Matamoros, además de Ciudad Victoria, hay que tomar en cuenta que no se descartan las precipitaciones, las tormentas eléctricas, no los vaya a tomar por ahí por sorpresa, la precipitación ya la estamos avisando para que extremen precauciones y lo tomen muy en cuenta para todo este fin de semana, Tijuana muchísimo calor en estos puntos, así es que calor con humedad relativa elevada, mucho bochorno. Cerramos con la parte del centro norte donde esperamos algunas lluvias, en Tlaxcala y Pachuca, igual que aquí en la Ciudad de México, para todo este fin de semana. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, les mando un besito muy especial, cuídense y que pasen un excelente fin de semana.